¡Vivo! 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 Que salga vivo, que salga vivo Para que todos empecemos a reír Y a todos, todos, sus amiguitos Los invitamos a venirte a divertir ¡Vivo! 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 Que salga vivo, para que todos empecemos a reír ¡Vivo! 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 Ahora vamos a pasar a conocer a Zarco A Zarco Rogelio Gómez Blanco que cumple ahora ¿Cuántos? ¡Ocho años de Zarco Rogelio! Pero para su mami que está enfermita Su mami Tere quiere que le haga pipí Y dice que quiere cantar un poquito el circo Muy bien, Rogelio, a ver empieza Vamos todo calcisco Vamos todo calipro En el circo veremos Leones y el rap ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tantado! ¡Hay música! Ahí está la música de la canción del circo con letra de Pepe Ponce y en el segundo cassette de Pico que tanto gustan los niños del circo. ¡Vamos todos al circo! ¡Vamos todos a disfrutar! ¡En el circo de Evo! ¡Y hoy estiré el elefante, osos, girafas y caballos! ¡No te preocupes, yo tampoco me la sé muy bien! ¡Gracias Zarco por cantar el circo del segundo café de Pico! ¡Vamos todos al circo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Nosotras suspitas con c contextsismo! Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Muy guapo, muy guapo y de cartón, se lava su carita con agua y con jabón, se desenreda el pedo con un peine de barufil. ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Qué?